Putin le advierte a Trump que su vida corre en peligro, prácticamente Putin dice que la vida de Donald Trump terminaría como Kennedy. ¿Cómo terminó Kennedy? Muchos no saben y prácticamente pues Donald Trump tiene que tener mucho cuidado, mucha precaución porque lo están advirtiendo que su vida corre en peligro y terminaría como F. Kennedy. Así que la vida de Trump no va a ser una vida fácil, no va a ser una vida alegre, no va a ser una vida libre, al contrario Donald Trump tendrá que tener mucha protección. ¿Por qué razón? Pues sabemos cómo el mundo está viviendo actualmente, las guerras prácticamente pues no cesan y el presidente actual prácticamente le gusta la guerra, mientras Donald Trump ha dicho de que esas guerras no hubieron sucedido si él hubiera ganado nuevamente la presidencia, pero vemos prácticamente cómo, cómo realmente está actuando el actual presidente y prácticamente pues él está llevando al mundo a la perdición. Pero vamos a la realidad que Donald Trump corre peligro, eso es lo que ha dicho el gobierno de Rusia, que Donald Trump tenga mucho cuidado porque su vida terminará como F. Kennedy. Así que saludos y bendiciones, vamos a estar al pendiente de esta información, ya que es una información muy importante, que prácticamente pues el gobierno de Rusia le está exhortando a Donald Trump que su vida corre en peligro y que probablemente terminaría como F. Kennedy. Ahí lo vamos a observar, bendiciones.